Udito tenía un caballo Que nomás él lo montaba Era un bayón cara blanca De siete cuartas cansada Ay, qué rechudo animal No más hablar le faltaba Hugo quería que el caballo Como a su Dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo ensiaba Y el bayo de puro gusto Se paraba y relinchaba De la Eduardo a Cerán Jamás perdió una carrera Ay, qué rechudo animal Corría como una fiera Del porvenir a San Juan Dejó gente en la miseria Con mucho cariño Con mucho cariño Para nuestro cariñísimo Hugo Ruiz Y la reina de los S&M Su esposa Lady Y Huguito Junior Para toda la moriria Pero el destino es muy cruel Y no hay quien se le resista Y no hay quien se le resista Y quiso que aquel corcel Un día perdiera la vista Ya nunca volví a correr Ni en el llano Ni en la pista Pa' quitarlo de sufrir Hugo le dio seis balazos A ti le tocó morir Aquel que en vida fue un rayo De la historia desde el fin De Huguito y su caballo ¡Gracias por ver el video!